Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Luca, que lo cumpla Feli. ¿Quiere soplar? ¡Yo! Vení, dale. Anda, Délica, anda. Pagá esta acá. Anda, anda, Délica, anda papi. Cuarta. ¿Ale que me lo cumpla Feli? Y después, Juaní. ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Ale, Juaní! ¡Ah, esa! Yo te ayudo, señor. ¡Ayudale, Juaní! Yo te tengo el pelo, dale. ¡Vos va! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Muy bien! Hoy se me prendió el 5 del 35.